¡Hey lucros! ¿Cómo están? Un día más aquí a Foco de Locura Hoy nos enfocamos en un lugar que amo mucho y se yo sé mi cual es Six Flags, México Vamos a ver los cambios, todo lo que hay en este parque después de varios semanas que han venido y meses que no he grabado este estilo de videos ¡Vamos con eso! ¡Play! ¡Dude! ¡Go! ¡Suscríbete! ¡Oigan! Otro día aquí en Six Flags, México y me damos una vuelta y el juego hacía a las 4 de la tarde y el juego de las tazas significa que ya está a punto de hacer ¡Wow! ¡Qué grado! Y ahorita acaba de empezar a llover cuando voy llegando así En general cuesta mil pesos para marinas de metro 20 marinas de metro 20 y embarazadas 549 pesos y para personas con discapacidad 300 pesos menos de 90 centímetros entran gratis como ya saben vamos con el VIP VIP para medio de metro 20 2600 menos de metro 20 950 pesos se incluye a misión de parque a sexo de intercambio por fila preferente a todo juego mecánico de Six Flags efecto que la hueá tome la sexo por la fila preferente se limita a un efecto vuelto personal interferible no pique en el slingshot Eclat, gokart, teatins, gofait, y world of the world Acá te lo voy a explicar que es la extracción esa Más adelante Plan de alimentos Oigan, se aproxima uno pasa anual Un plan nuevo en Six Flags Que necesita huella para irse pero no está activo todavía Para comprar y no hay toda información Se llama Plan Six Flags Es un plan que ya existe en Estados Unidos Siguiente informados que en nuestros juegos mecánicos Restaurantes, juegos de estresa En tiendas unidos ubicados en Villa Hollywood Al fondo del parque Habían a las 11 de la mañana Grabaciones de empresas de Six Flags Médicos Al ingresar al parque, Six Flags Médicos Autoriza Six Flags Entertainment Cooperation Y Six Flags Médicos Así se vea Sus filiales, filiales Adiós, sucesores Que tienen derechos absolutos que permiten usar Cualquier fotografía, video grabados Imágenes tomadas de ti, tu nombre y imagen En voz O cualquier producido legítimo Ahí están lo que están diciendo Para que se lo lean cuando venga al parque Y ya tenemos los aviones de los shows puestos Porque normalmente los están quitando Cuando saca el show pero es de 12 y 1 El universo DC Hay que recordar que cuando Gaming y a Cosa fue cerró El Teche y Sente cerró sus puestas y no nos acabó operando el castillo El castillo es como teatro Y los Teche y Sente se cae fuera y están funcionando para que puedas cargar tus teléfonos. Sería padre que regrese lo que está acá adentro. Sería padre, pero también me voy a gustar que se hubiera quedado la comida. La comida que te empezaron en el Techi siente acá adentro. Me gustó más que el de Fraibou Photovore. Vamos a revisar por única ocasión los precios del Techi de Exit Gaming. Aquí lo podemos encontrar. Los precios no se han modificado desde Semana Santa. Se han mantenido. Nada más, lo último que se iba a hacer en Semana Santa para la consola gaming, que estaba un poquito más barato. Aquí dando vuelta por el parque, el Expreso Musical se encuentra fuera de servicio. Literalmente no está operando. Lleva bastante tiempo bastante tiempo de lo que dejó de operar. No se sabe si lo van a quitar o de mantenimiento mayor. Nadie sabe qué va a hacer, pero sí tiene el cartel ese. De hecho, ahí está. Esta atracción no está disponible temporalmente. Disculpenos por cualquier inconveniente. Y entonces, ahí está de alguna emocionante atracción del parque. No sé, cuando abrir lleva tiempo cerrado. Lleva como unos cuantos meses. ¿Qué nadie dice? No, no te das cuenta porque como está medio oculto, está cerrado. Oigan, de este lado regresando para el pueblo francés que vamos a trabajar con nosotros a comer. No he comido nada cuando se tiró antes de este video. Todavía. ¿A qué encontraremos? ¿Se acuerdan la que hubo Ghostbusters en la Batalla Lácer? Ahora sí, hay una canción en la Batalla Lácer que se llama... ¿Qué se llama...? ¿Qué se llama...? ¿Qué se llama...? Adelante, se me ve el nombre. The War of the War Party. Entonces, se encuentra cerrado en el revácer. Este revácer está como temorizado las penanas. Este es que se siga operando ahora que estamos en lluvia. Oigan, sería padre que este lugar ya se vuelva a utilizado o algo. Si, como ustedes dan cuenta, está abandonado desde hace tiempo. Y, un poquito después de pandemia, Y ya nadie lo está usando, esto era para algo de vacaciones, como partidos, no recuerdo nada, una empresa de cruceros principalmente y de viajes, aquí estaban. Recuerden que en este mes de junio y julio y agosto ya septiembre, son temporadas de lluvia normalmente, puede estar lluviendo en cualquier día y no puede agarrar la lluvia. Hay que recordar que en esta temporada los juegos no pueden estar operando, hay shows y nada debido a la acción del clima de los juegos, aquí es para que bajen la lluvia, tomo un refugio donde se quieren poner, para que pasen un buen rato. Oigan, ¿cómo están? ¿Ya están dentro de aquí en la tienda? Literalmente estoy dentro de la tienda. ¿Aquí es de Joker? ¿Qué? Viendo que me cansé, hay nuevo o algo, porque está lluviendo el clima, como un loco. Mi peino ya se me espeinó, se me cayó, ya se me fue el gel que te había puesto. Oigan, ¿vale la pena venir aquí a Ciflac en México como tal? Sí vale la pena, se pueden divertir todo esto, pero vale mejor la pena cuando es un día soleado. Sí hace calor todo este día soleado, pero disfrutamos el parque, aparte como sea el clima nublado, lluvioso, estaba lluviendo desde el que no sé que yo llegué, desde un buen rato lleva lloviendo. Como esto, y hemos estado, me pude subir a dos juegos hoy en este video. Dos juegos que fueron Medusa, Superman y Kilauea. Antes les dejo unos clics y que grabe de los juegos. Hoy domingo 9 de junio, los precios de Flesh Pass, se acuerden que varían muchísimo a la compra el día que vengan. Oigan, el de 3 a 6 pesos cuesta $300 pesos, el de 10 a 6 pesos cuesta $300 pesos, y ya incluyen lo que son Crazy Anity y One Day Woman Coaster, que antes no están incluidos. Y la espuma, ya te dos piezas a $330 pesos, ¿está buena promoción? ¿A que le encanta esto de espumas? Oigan, nos encontramos ya acá en Villa Hollywood, aquí al fondo está Wonder Woman, y Aquaman Splash Jam y Supergirl Skyfly. Oigan, esta zonita, la verdad, ya está muy triste. Notemos el letrero de Aquaman. El juego se encuentra el día de hoy cerrado. No se sabe qué va a pasar con el juego, si lo van a quitar. Según esto, se puede ya quitar el juego. Son rumores, no es nada oficial. O puesta mantenimiento mayor. Puesta cualquiera de las dos cosas. Pero lo que sí estamos dando cuenta es que el agua ya se está drenando. Ya la están empezando a quitar. Y luego se nos preguntamos a alguien de mantenimiento. Se nos dijo que el agua la están reutilizando para llegar a las plantas del parque. Lo que ya nos comentaron que hace tiempo que ya dejan de ponerle químicos para que el agua se mantiene aclara. Ahora el agua es siempre tan natural, estancada. Y la están usando para llegar a las plantas del parque. Y aquí atrás, vamos a otro lugar que es Kraturin. O ahorita actualmente Payon VIP, se encuentra cerrado. Como tal, mente, está cerrado. Pero una parte de Payon VIP se encuentra abierta. O sea, la otra vamos por ese ladito. Este Payon VIP se usó anteriormente para las escenas VIP, The Crafts in the Park, Festival Terror y otras temporadas del parque. Y desde un tiempo por acá se empezó a variar toda esta zona. Ahorita actualmente esto lo dice aquí. Esto lo voy a leer. Mejoras en proceso. Esto es algo que Six Flags México pone cuando estamos trabajando. Pues vayas. Pero ya no nos desorden. Estamos trabajando para crear mejores experiencias para ti. Y ahí está Payon VIP, entrada por esa flecha. Por ahí, por ese pasadito. Y así se encuentra esta zona. Entonces ya fue desmantelada el techo. La semana pasada se encontraba bien. No se sabe quién le van a hacer. Si se dan cuenta lo están destruyendo. Actualmente ahí ya no hay nada. Toda esta zona la están destruyendo. Yo estaría padre que esta zona la convierta en algo nuevo. Una atracción nueva. Puede caber aquí de gran tamaño. Pero normalmente esta zona sí se usa. Para excursiones escolares, cosas así. Oigan, algo que no estaría mal aquí en Boomerang como tal. La atracción de Boomerang. Que llevan desde el Gran Aventura. Que abrió una de las visiones más antiguas del parque. Y las atracciones más antiguas que quedan todavía de Gran Aventura. Sería padre que ya nuestro amigo Boomerang tenga un mantenimiento mayor. Literalmente que tenga un gran mantenimiento mayor. Que en los trenes de última generación que hay. Primer Boomerang de la historia que hay a nivel mundial. No tiene padre que este juego ya nos toque un cambio de renovaciones. No sé que ustedes que opinen. Hoy ya abrió. Ya lo renovaron como totalmente. Todo está renovado. Ya abrió. Cambiando el logotipo. Lo diseñaron todo esto. Y lo que pasa con Johnny es que quitan la comida que tienen acá adentro. Adentro el techo. Abrió algo para comer. Ahora es todo desfila zona Q. Y aquí a falta están las mesas para tomar. Y aquí falta una mesa. Una recomendación cuando hagan las ciclistas con lluvia. Caminen con cuidado. Luego si viste a mis reveladores en el parque. Este pues da una buena caída. Y en cambio de fachadas. De este lado de Hollywood. Pegándolo para Suizo. Y nos trae que use Candy. Este edificio. Ya lo pintaron. De color blanco. Ya le di una capa de pintura nueva. Algo que ya le faltaba. A este local. Hace tiempo atrás esto era en la frisa. La franquicia de The Jaxe fue de Sixx. Ahora están los helados propios de Sixx. Sixx helados. Que se aplican descuento para partes y membresías. Que ya se lo había explicado en el video anterior. De cambios. Y a este lado donde ha sido una atracción de terror. Por varios años. Ahora mismo se hará un restaurante. Arganofobia. La fila de la canesía de Butcher. Y años más atrás. Esto era una fila de una atracción. De unos cortecitos. Que da una vueltita por la parte de atrás. No sé si hay muchos se acuerdan de esta atracción. Y ya oficialmente este lugar. Va a ser un restaurante. Ahí tiene piso de. Tiene piso de madera. Se ve que iba a ser una cafetería. O algo más. Porque hay una máquina de café. Y de fresco. Ya casi está listo para abrir. Ya están poniendo acá sombrillas. Adentro faltaría la fila. Que ya está acabada. Si tu niño se quiere maquillar. Y todo esto lo puedes hacer aquí en el Castillo de los sueños. Incluso entre las niñas se pueden maquillar. Princesas. Tiene de todo adentro. Y aquí se puede maquillar como princesa. Una expectativa de cómo puedes quedar. Tu hija. Solo precios especial. De 50 pesos. No. Este precios está valiendo queso todos los días. Para que se ni idea. Pero si puede cambiar. Cambio sin previo aviso. Y luego. O tu hijo. Le gustan los piratas. Se puede maquillar de pirata. Para que se ni idea. Maquillaje de pirata. Precios especial. Hoy. Solo hoy. 50 pesos. Y de este lado del castillo. Se realiza el show. La corte real de princesas. Que no sé qué día. No sé a qué hora se realiza. Porque como no tiene. No tiene horario. Oigan. Ahora puedes comprar. Bloques de Lego. Literalmente. Esto es nuevo. Tenemos al. Algo de Batman. Tenemos a este Joker clásico. Que está ahí. Y a Batman. Que yo se me lo compraría. Pero no sé cuánto cuesta. Ah. Aquí está. Ay. 1700 pesos. 1700. Eso es nuevo. Que están viendo cosas de Lego. Porque no. No había. Como juguetes de Lego. Aquí en el parque. Este lado. De acuarela. Ahí está. Para que te deseen idea. Y aquí están los juegos de bloques de Lego. Algo que les tengo que explicar. Que no le pude. Ya lo probé yo. Pero no lo pude grabar. Porque como. Estaba usando el teléfono. La membresía. Ahora los flash pass son digitales. Y obviamente. Ya no tienes que ir abajo. Por su flash pass. Para canjearlo como tal. Ahora es totalmente digital. Tú llegas a atracción. Muy hechas en la universidad. Y te hacen invalido el. El flash pass. Oigan. Aquí dando una vueltita. Encontré esta taza. De los Looney Tunes. Con todos los personajes. De los Looney Tunes. La gran mayoría. Están aquí puestos. Y tienen precios de. 500 pesos. Hay algunas. Ahí están arriba. Aquí en la tienda de Medusa. Todavía. Ando metido. Y son estas playeras. Con el que es tan bueno. Es el diseño. Pero. No es de mi estilo. Sinceramente. El tiempo. No las había visto. Tienen un precio de. Ay chinga. De 300 pesos. Y ahí bastante. Sinceramente. De color gris. Creo que. Tiene el mismo precio. Aquí está. Para que se den cuenta. Y tiene un precio de. Mil pesos. Ay. Para. Y. 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 lejos del porqué, pues $20 pesos tiene bastantes logros oigan hemos llegado al final de este video y hay uno de los cambios y novedades que hay aquí en Six Flags en México y uno de los cambios más padres que ha habido es todo esto ahí estamos, no hay nada nuevo como totalmente, hay atracciones que han cerrado, se han desaparecido el mapa o no saben que vamos a empezar con ellas y luego hay departs que están en mantenimiento, puede ser que haya una atracción nueva pero todavía es muy temprano porque Six Flags nos anunció algo normalmente en los anuncios en agosto que era una atracción originalmente de la cadena Six Flags pero ha cambiado en los últimos años sería para que nos llegue algo nuevo para el 25 de aniversario aquí en Six Flags en México no sé que les haya parecido este video, si les gustó me cuento el like, comentar aquí abajo que otro video que les gustaría ver aquí en Six Flags recuerden sígueme en todas las redes sociales como arroba foco de locura y escuchando tu apócrata explando con locura en tu plataforma de audio favorito y aquí en este canal también lo pueden escuchar sin más que decir, nos vemos para la próxima, recuerda caminar hacia el futuro, hasta luego, locuras ¡Gracias!